30 segundos, 3 salidas, dale, Foxy y Ser se los damos en 3, 2, 1 Puta y escoges al nuevo host, cuando no, Blackso, cagando a la organización De ahí pregunta por qué Tyler no te quiere campeón, al menos tu improvisación Al menos tu improvisación, media estructura prefabricada de otro patrón Porque lo que dice yo ya me lo espero, solo con lo dices con ganas y eso no te hace rapero Una estructura que me sale perfecto, yo vengo a dañar la mano de este arquitecto Que se caigan todas sus vigas, que la construcción se quede hecha migas Hecha migas, hecha migas, me diga el pincho de esas migas, controla las hormigas No hay forma que me sigas, no tengo iniciativa, te tengo como Midas, planeta en mi barriga Yo siempre estoy arriba, no tengo iniciativa, me pongo la sativa, te indica la salida Tú me estás perdida, no tienes lo que digas, no importa lo que digas, disparo con enemigas Nigga, ella hoja, estructuras prefabricadas, dale, muy fácil presumir a lo que a ti no te sale Pero eso es un problema, ganas y no rapeo con ganas, esto no vale la pena Yo también rapeo con ganas pa' que sea más bacán, envídate hermano para que no me salga mal Si rimas harina, sé que vas a decir pan, desde que comienzas me conozco tu plan Eso del planeta me lo de ese segundo, soy Atlas porque soy moribundo Yo soy Atlas en lo profundo, deje de cargar el planeta para poder vivir mi mundo Si, ese mundo no va a guardarla, eso luego tiene otra cosa hermano, pero voy a demostrarla Tu estilo ya se ve, no se salva, este no tira la piedra, te avisa antes de tirarla Porque esto es freestyle, como carajo analizas mano si no es un plan Yo puedo freestylear y eso no es un plan, comienzo bajito luego resucito como el can Así es freestyle, esto es más high, este es mi causa el más blanquito, no es landonline Tuva está high, como está high, flow, adido night, o combinamos rakimica en white Que es lo que hay, así estamos fly, fly fly, la pipi y la maris, do you wanna fly? Puedes entender como está muy bien, nigga, can't you understand what you wanna say? What do you wanna say? What do you wanna say? Hermano, no te entendí, what do you say? Esa es receta, this is my name, yo ya gané, listen ok? Lo que dices hermano, que igual yo sigo, perdón que era freestyle, me comí el patrón hasta haga de mi amigo Hermano, de ti no te olvido, todo lo que dices lo canto y yo lo vivo Ya pero hermano, él es freestyle y eso yo lo sé, por eso lo escogí también Este es estructura preparado sin nivel, en vez de pensar en pull time, piensa en el ABC Lo sé, lo sé, a veces, pero no te creces, los dioses no desapareces, tú solo te estremeces No sé lo que pareces, ahora los dioses no existen, si no existen quienes recen Pleaset, ejemplos que suelto, mano, I night, I see the moon, I drink one, I drink two Ferri del Lobo del Andes, el más crudo de la crew Hey, el más crudo de la crew, sigo yo, sigo tú, lo entiendiste en inglés, nigga, what wanna do? What you wanna do? Este es mi hood, si no saben inglés, tranquilo, bienvenido a mi school Tiempo, fuerte palo, mi gente, bienvenido a mi school de estilo Yeah, 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 yeah This is the Benedict of the, 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 of the I drink one, I drink two Jurado, Benedicto, Blackso contra Foxy, Foxy contra Blackso A la cuenta de tres, dos, uno, pasa Blacksooooo